Por eso, el día de hoy, los vengo a invitar, los vengo a exaltar a que nos unamos. Entonces, compañeras y compañeros, que nosotros depende de ustedes, de las mujeres, compañeras, de ustedes depende de que uno, y extenderse en todo el municipio de Olaro y Alonso, del municipio de Tecto, para hacerles llevar la propuesta de la Polonia, y que en las próximas elecciones, que es el 7 de junio, dejamos una presidenta que sea la compañía. De gente honesta, de gente representativa en sus comunidades, y en este proyecto, el sueño de todos. Desde el Expa Guerrero, llega Ruiz como precandidato a Ciro, quien dijo que las mujeres no podrían. Mira Memo, este evento lo hice precisamente para informarle a toda la ciudadanía del municipio de Tecto, a mi gente, realmente cómo se va a venir la elección para que la persona ocupe la candidatura a la presidencia. Ya les había comentado, pero dije, los voy a reunir, en la cual me sentí sumamente emocionada. No esperé esta respuesta de mi gente, pero sí veo que ahora sí, tengo más ánimos para seguir adelante, y luchar para poderles cumplir a ellas lo que quiero darles de todo corazón con el tiempo. Bien, informó también que el método que están utilizando va a ser de la encuesta. ¿Va a haber algo especial? Sí, va a haber algo especial. Se sabe que las encuestas van a ser sábado y domingo, no sé si telefónicamente o personalmente. Por eso quise informarle a la gente, pues a toda la gente. Para mí, toda es mi gente. Y vi una contestación en ellas, muy certeras, van a estar muy al pendiente de lo que pase, y vi que llegaron con mucha alegría y se fueron con mucha alegría también. Es decir, que el evento fue para motivar a la gente a que dé la respuesta a favor de Rosa Barca. Exactamente, esa fue la intención y sí se logró, porque ya ellos ya van con ese conocimiento para cualquier encuesta que tengan ellos, porque ellos quisieran votar ya ahorita, pero no es posible. ¿Cuál ha sido la indicación que le ha dado el PRD estatal? El PRD estatal ha dado la indicación de que se va a hacer la encuesta y la persona de los compañeros que quede más fortalecida con las encuestas y se va a ser la persona que va a ocupar la candidatura a la presidencia municipal. Sí, me sumaría yo, yo me disciplinaría, pero quiero decirles que le estoy poniendo todo mi empeño. Las piernas no se me van a doblar hasta el último, pero que salga como la encuesta dice. ¿Pediría lo mismo para los demás aspirantes? Sí, porque ya platicamos y yo les di mi palabra, que si a mí la encuesta no me favorece, yo me disciplino y apoyo al que quede, pero también yo quiero un puesto para poder darle a la gente y no dejar la huérfaga. ¿Cómo ve el ánimo de la candidatura a la gubernatura? Pues yo el ánimo lo veo muy bien, la maestra es una persona sumamente preparada, con mucha visión, mucha energía y como les digo también compañeros, las mujeres también podemos. ¡Gracias!